San Pedro Jocopilas Hermoso valle de lejanas montañas Perfume de alba y pureza De flor de durazno que arranca suspiros del alma Obertura musical de pájaro y marimba Que acompañan la danza de los siglos Y las tradiciones de mi tierra Mosaico de aves silvestres en pleno vuelo Dulce despertar con aroma del rocío matinal Historias del ayer Cinceladas en el más sublime sentimiento En pergaminos de barro y arcilla San Pedro Jocopilas Lugar de esplendorosas flores Y féminas artesanas Que entrelazan en palmas de oro Un puñado de recuerdos Escritos en la partitura del alma Fiesta de mariposas Y aves que vuelan sobre las altas cúpulas De la antañona iglesia Morada de la sagrada imagen Del santo patrono Que inspira Fe Y devoción Lugar de esplendorosa Y aves que viva la Gracias por ver el video.